Bienvenida gente fantástica, este miércoles es el Día Europeo de los Parques Naturales y en Canarias hay razones de sobra para celebrarlo. En nuestras islas hay cuatro parques nacionales, siete reservas de la biosfera e innumerables rincones de belleza única, extraordinaria, inigualable. Así que salgan ahí fuera y disfrútenlo. Pero antes, échale un ojo a nuestra agenda que hoy trae de todo. ¡Empezamos! Iniciamos travesía de la mano de Playa Coco. El popular dúo formado por Fae y Molina regresa a nuestra primera plana musical con un nuevo sencillo bajo el brazo. Un tema con mucho acento canario y una pasión desbordante por nuestras islas. Una invitación a vivirlas y disfrutarlas en primera persona. Una canción que sabe a sol y a sal para poner mi isla a tus pies. ¿Y quería saber si a usted le dice algún nombre Isabel Santalo? Nuestra siguiente propuesta nos lleva al Centro de Innovación Cultural El Almacén, que esta semana ofrece dos pases del documental La Visita y un Jardín Secreto. Un honesto retrato de una creadora casi olvidada, la pintora cordobesa Isabel Santalo. Una película sobre la memoria colectiva y el proceso creativo, sobre lo que significa ser mujer y ser artista. No se lo pierdan. El presente borra todo lo demás. Cuando conocí a Caroline, que me dio la oportunidad de ser fotografiada, volvió a recordarme ese chip que había olvidado, ¿no? Algo bonito, sentimientos que en mí estaban perdidos. Y los reencontré con ella y yo creo que, aunque estemos calvas, somos guapas. No dejamos de ser mujeres. El mensaje es muy poderoso, muy fuerte, muy necesario de quitar ese estigma de las mujeres sin pelo. Y la experiencia de hacerla con mi hija también, maravillosa. Mira esa mirada, esa mirada que me tiene. Eres mi superhéroe. No se vayan todavía, que aún hay más musicales, conciertos y espectáculos de percusión. Pero antes recordarles que estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok, para que no se pierdan nada de la actividad cultural en las islas. Ah, ahora sí. ¡Dentro música! Los miércoles de mayo son sinónimo de rock and roll en el Palacete Rodríguez Kegles. Esta semana, con mucha querencia al pop y al buen rollo, de la mano de Tierra de Fuego. En su repertorio, las canciones más ardientes, pero también los temas más refrescantes. La entrada es gratis, por cierto. ¡Anímense! Mira al cielo y sé consciente de tu respiración. Y no te olvides jamás y nunca de tu olor. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¿Es un musical? Más de 100 niños participan en Superhéroes, un espectáculo protagonizado por personajes tan extraordinarios como Superboy, Madame X o Gara y los Majos. Teatro musical en inglés para toda la familia, en su puesta de largo internacional. ¡Lo pasarán super! A los molinos de gopio de la brotada. Las chácaras, los tambores, los zonajeros de calabaza y las palmas sonarán este miércoles con fuerza en el Teatro Leal. Un espectáculo conjunto de la compañía Pieles y el taller de percusión canaria de Laboratorio Escénico, a beneficio de la Asociación Solidaria de Corazón. Música con raíces para cambiar el mundo. La ropa del molinero huele a trigo tostado. Durante los últimos meses, decenas de celebrities de las islas han participado en Tupper Club, el concurso más suculento de la pequeña pantalla. Un formato fresco y divertido que fomenta hábitos saludables, pone en valor nuestra cocina y adereza la parrilla nocturna de Televisión Canaria con emoción, intriga y el humor y simpatía de Quique Pérez. Este miércoles con alguna sorpresa fuera de carta que por algo es la gran final. Bocato di Cardinale. Bueno, no, estoy bien. La verdad que yo nervioso no estoy. Yo soy un tupper de oro como cualquiera de los que lo han ganado y la verdad que yo tengo muchas expectativas de poder ganar. La verdad que este miércoles para mí es importante, pero yo nervios no tengo ninguno. Es verdad que estoy calculando un plato de altura, ¿no? Tiene nombre de Duque. Bueno, tampoco es de altura porque hay que hacerlo al horno. A ver, el plato es lo que es. Y bueno, los contrincantes son los que son, que también son tupper de oro. Pero vamos, que no hay que darle mayor importancia a esto porque yo nervio. Yo nervio, ¿qué voy a tener yo nervio? Yo soy como una barra de acero, no tengo nervio ninguno. Para nada. ¿Qué puedo ganar? Son dos contrincantes complicados. No sé por qué tienen una salida. No sé qué puede pasar. Hago la croqueta en el plato. Tapper Club. ¡Fantástica! CC por Antarctica Films Argentina